Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Iniciamos Espacio Ciudadano 11.30 horas de la mañana a través de la señal 071 de ICI. Usted nos puede seguir en internet www.mvmtelevisión.com Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, la solidaridad. Hemos tenido eventos ocasionados por fenómenos naturales muy fuertes en Oaxaca y en algunos estados del país. Ya conoce usted las historias de vida, conoce el trabajo que están realizando las instituciones, conoce también a esta actividad a la que se han sumado la población civil. Y en todo esto recobramos la palabra solidaridad, una acción importante la que ha tenido precisamente parte de la población en ayuda a los más necesitados. Y hoy precisamente vamos a platicar con una persona que está organizando precisamente actividades que van relacionadas a atender a uno de los sectores más afectados con motivo de estos eventos que hemos tenido a partir del 7 de septiembre. Él es el maestro Emilio Ricardo Morales Cruz, mejor conocido como el Mago Richard, un joven que ha sobresalido en diversas áreas profesionales, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Administración, tiene la especialidad en Proyectos Estratégicos, diplomado en Contraloría Gubernamental y doctorante en Innovación Institucional. Me da muchísimo gusto platicar este día con él porque nos trae información muy importante, información que tiene que ver también con esta situación de organización de la sociedad y de ayuda a los más afectados. Fíjese que él está realizando una tarea muy importante, está preparando un evento que estaba previsto precisamente para el 20 de septiembre, que pero usted ya conoce, tuvimos un sismo el día 19, se tuvo que posponer para fechas próximas y es precisamente el día 9 de agosto cuando tenemos este magno evento que va enfilado a atender a la gente del Istmo de Tehuantepec. Emilio Ricardo Morales Cruz, el Mago Richard, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Juan Antonio por la invitación y el espacio que me brindas. Nada más es 9 de octubre. 9 de octubre, tienes la razón, 9 de octubre. 9 de octubre, lunes 9 de octubre en el Auditorio de Aguilaguerza. En el Auditorio de Aguilaguerza. Emilio, ¿qué es lo que vamos a ver este día ahí en el auditorio? ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás organizando? Sabemos que todo esto lleva el único fin de atender a la gente afectada del Istmo de Tehuantepec. Es correcto lo que mencionas. El único fin yo creo de esta actividad es sumar voluntades, sumar esfuerzos y tener el mayor acopio posible para nuestros hermanos que están en el Istmo, en la Sierra Norte, parte alta del Istmo también. Y bueno, apoyarlos de manera eficaz, efectiva, con lo que podamos acopiar de despensas y demás. El evento en sí es como el medio, es el aliciente, la recompensa a estas personas que están colaborando y llevando partes de esta ayuda, quitándonos el bocado para nuestros hermanos. El día 9 de octubre tenemos en el Auditorio de Aguilaguerza algunos amigos comediantes. Vienen de la Ciudad de México, son conocidos a nivel nacional e internacional. Viene JJ Comediante, Tony Ballardi, Jaime Rubiel, Víctor Morelli, Sergio D'Afecio, su servidor, el Mago Richard. En la conducción viene Diana Golden. Y bueno, pretendemos que se la pasen muy a todo dar esta tarde, agradeciéndole esa colaboración con una sonrisa. Pero independientemente del evento, que digo es bueno tener este espacio de distracción, de diversión, de compartir con la familia, amigos, amistades, repito, a manera de agradecimiento, lo más importante o esencial es mostrarnos unidos y tener acciones que tengan ese fin. La colaboración, la cooperación, la solidaridad con nuestros hermanos, finalmente es cuando más se requiere y es cuando más necesita nuestro Estado y el país en general. En este tipo de desastres, de catástrofes, nos dan la oportunidad de demostrar qué tanto podemos hacer por nuestros hermanos, con los recursos que podamos tener hasta nuestro alcance. Me da muchísimo gusto saber cómo en medio de la tragedia, de la desgracia, de la destrucción provocada por estos sismos sale este rostro humano, Emilio. Es impresionante ver cómo la gente ha volcado toda esta capacidad de ayuda a favor de la gente más necesitada. Vamos a hablar un poquito sobre el Istmo de Tehuantepec, sobre la Sierra Sur, en donde se está requiriendo ayuda. Si bien es cierto que en la Ciudad de México tenemos eventos muy impactantes, muy fuertes y que se ha volcado toda la ayuda en esta ciudad, también es cierto que Oaxaca necesita demasiada atención. Y toda esa ayuda que se espera recopilar con el evento que tú estás organizando va a ir destinada al Istmo de Tehuantepec, a la Sierra Sur. No debemos olvidar a la gente que realmente nos está necesitando en este momento. Es correcto. La parte alta del Istmo, la Sierra Norte, el Istmo, son, sin mal recuerdo, 72 comunidades que están totalmente afectadas. Las cifras oficiales, según el gobernador, que mencionaba, son 800 mil personas afectadas, más de 70 mil casas destruidas. Digo, no se trata de una competencia, pero en comparativa con lo que pasó en la Ciudad de México, que fueron 7 mil casas afectadas, aquí tenemos 70 mil. Y bueno, en muchas ocasiones no tenemos la inmediatez de la atención, ni como medios de comunicación, ni como acceso gubernamental o ciudadano. Entonces, realmente a veces ni siquiera nos enteramos de la problemática que tienen realmente. Hay mucha queja porque es muy difícil, además, la dotación de este acopio que se está dando. La logística que tiene que moverse para poder entregar, que sea más o menos equitativo, que esté identificado en lugares donde realmente haga falta. Lo lamentable es que también hay muchas ocasiones, aunque son aisladas, que se dan como interés personal. Reservan esas despensas, las guardan para otras cosas y tampoco debe de ser. Entonces, es mejor que tengamos a Valle Ciudadanos, a través de los que realmente están llevando ese acopio que tenemos, con familiares, con conocidos, con algunas personas que viven ahí. Dicen, ah, mira, está al lado, tengo un conocido, un familiar que necesitan ahorita este apoyo. Entonces, lo canalizamos y vemos que se entreguen ahí donde haga falta realmente ese acopio. Son condiciones totalmente distintas las que tenemos en la Ciudad de México a las que tenemos en Oaxaca. Esta zona afectada por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, pues es una zona económicamente media-alta. Todas estas partes en donde hubo destrucciones de viviendas, pero en el mismo desde Guantepec, son comunidades, algunas de ellas de alta marginación, y las que no, pues son comunidades pobres. Es correcto. Sí, de hecho, en el catálogo que nos ubicamos, la zona sureste, pues es una zona baja económicamente. Específicamente tenemos de alta y muy alta marginación. En el estado tenemos 58 municipios de muy alta marginación, de los 124 que hay en el país en este catálogo. Pero muchas localidades están dentro de este catálogo. Entonces, peor aún, ¿no? Aparte de que no tienen una forma económica de cómo sostenerse, pues ahora se les dio de sobremojado, ¿no? Porque se quedan sin casa. Imagínate que de la noche a la mañana, bueno, más bien en segundos, ¿no? Porque fue realmente en un pequeño lapso. Te quedas sin casa, ¿no? El patrimonio que tenías de tus hijos, de tu familia, pues te quedas sin nada, ¿no? Sin nada, absolutamente, ¿no? Porque todo se te quedó adentro, porque tus muebles están adentro, tu inmueble se derrumbó, tu familia tiene que dormir en el techo, en el mejor de los casos, porque hay quienes perdieron a sus seres queridos. Y, bueno, eso es lo que debemos de entender, ¿no? La inmediatez, la importancia, la urgencia que existe en estas condiciones. Entonces, bueno, lo que nos corresponde como responsabilidad social o civil es, primero, ser solidarios. Segundo, ¿qué hacemos para poderlos ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Cuándo? Etcétera, ¿no? En esa suma, repito, de voluntades, sí debemos considerar que a veces una acción se puede sesgar, ¿no? Y aquí es importante potenciar esas capacidades, ¿no? Lo que cada quien tiene. Hemos encontrado sobre el camino muchas personas con la mejor voluntad del mundo, con la mejor colaboración y bienvenidos a apoyo, ¿no? Pero también hemos encontrado a personas que no comparten esa ideología. Yo subí en mi perfil una frase que dice Algo peor que un sismo y una inundación es la apatía y la indiferencia de las personas. Es peor todavía. Es peor todavía. Vamos a una pequeña pausa. Él es el mago Richard, es Emilio Ricardo Morales Cruz. Nuestro invitado del día de hoy nos está invitando precisamente a este evento que tiene previsto para el próximo 9 de octubre. Además de apoyar a los más necesitados, a los damnificados por este sismo del 7 de septiembre, usted puede pasar un rato agradable con esta gama de artistas que van a estar presentes en el Auditorio de la GESA. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 ¡Gracias!